que tal gente como les va yo espero que bien aquí una vez más en estas tardes de invierno me desean ver a Armando para hacer esta entrevista esta última entrevista de esta tanda aquí en esta vez lo que entiendo es un artista historial cierto maestro ahí aprendiendo para presentarse buenas a todos aquí el boxy muy buenas a todos soy un ilustrador historial para el que no me conozca dibujo ponis de hace no mucho y pues nada fui invitado aquí por accidente por un comentario bobo por ahí así que nada holi a todos seguro que fue por accidente yo te pregunté si querías o no es que no es que haya sido precisamente por accidente porque dije vamos coño vamos pero me refiero a que surgió como una broma lo que sucede es que la anterior entrevista la que fue entrevistada ivana de casquitos kawaii somos amigos de ella así que estuvimos en el chat comentando y alguna que otra cosa más y en esa de broma les dije por favor por favor no comiencen a comentar mi nombre cuando pregunten sobre entrevistadores futuros y todo el mundo boxy 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 y ya ahí fue cuando les dije dejen de mencionarme porque seguro la página de decir pero pero bueno cálmese pero nada vi que me respondiste y dije pues vamos ya estamos aquí bueno pues vamos exacto ya estamos acá ya te lo pedí ya me dijiste que sí vámonos estoy entusiasta así que démosle nomás que le apareció la serie en este momento la G4 en su totalidad según la serie los comis todo eso dios por dónde empezar voy a dar un poco de contexto lo que sucede es que yo no llegué a my little pony como la mayoría de que tipo 2010 2012 conozco gente incluso yo que sé de generación 1 generación 2 y ya conozco gente de generación 3 otros que llevan aquí años llevo en my little pony casi un año ni siquiera he llegado al año llevo un año y ni siquiera he terminado la serie estoy en temporada 6 me encanta my little pony no te voy a negar me encanta lo conocí debido a que vi un pop hispano de youtube de my little pony de omel x3 creo que se llama el usuario y me dio un montón de guisa y me lo puse de foto de perfil en facebook que era un frame de pinkie pie con la máscara en el capítulo 6 de la primera temporada si no me acuerdo mal y me lo puse y hubo gente diciéndome no boxy que no le sabes a my little pony que no lo has visto y yo como pues si no lo he visto conchales y de bromas otra vez es que la mayoría de cosas que me pasa son en plan bromas publiqué hagamos algo si esta madre llega a 10 likes 20 likes porque yo no recibía tantos likes en esa época veo my little pony y pues esa madre creo que llegó a 50 porque veo que lo compartieron en diferentes lados bueno vi my little pony recuerdo que los primeros días fue vamos a ver un poco tipo vamos a ver capítulo 1 capítulo 2 capítulo 3 capítulo 4 y luego dije bueno ya vamos a dejarlo y luego vi el 5 el 6 el 7 el 8 cuando me di cuenta me chute la primera temporada luego la segunda luego la tercera y ahorita estoy en plan hiatus por el simple hecho de que no esta en netflix la temporada 6 7 y creo que la 8 tampoco la 9 es la que esta y o creo que la 8 es la que estaba no acuerdo el punto es que en ese momento dije bueno tengo que buscarlo por mi mismo y bueno lo comencé a ver en ponilatino y alguno en otro lugar pero no lo he terminado simplemente no me ha surgido aparte de eso los comics no he leído gran cosa solo he leído el arco de Nightmargarity si no me acuerdo mal que es los primeritos que los que en teoría no son canon o son una cosa ahí confusa y es lo único que sé de My Little Pony he visto Equestria Girls vi todas las películas me gustaron la verdad es que me gustaron lo disfruté no he visto los especiales y creo que eso es todo que llevo con My Little Pony hay gente que piensa que llevo aquí años gente que piensa que yo lo sé absolutamente todo pero la verdad es que soy muy nuevo en todo esto yo llegué apenas agosto del año pasado pero estoy muy feliz la verdad es que estoy muy contento todo es increíble la gente que he conocido es asombrosa muy bonito todo muy bonito todo ah que bien aunque a ver para apartar un poco el tema ya antes de ese brony que que hacía que serie seguía que estilo uy uy o sea es la broma no pero yo antes de conocer My Little Pony era un pinche fugo de hecho lo sigo siendo soy un pinche fugo vale soy un pinche fugo me iba cambiando de serie alguna que otra cosa y yo inicié en el arte por ahí el 2015 haciendo pinches fugo el punto fue que digamos que el fandom nunca fue muy bueno conmigo e incluso me llegaron a afunar me llegaron a afunar por una tontería incluso lo hablo ahorita con los compis que tengo en el fandom brony todos están de acuerdo que es una tontería pero lo que sube es eso que yo era un pinche fugo y sigo siendo un pinche fugo solo que ya voy más en el fandom brony la verdad es que lo disfruto mucho más ah bueno no tampoco te juzgamos por eso hay gente que es peor sobre todo en estas semanas así que eh si si sigamos pues eh y que y ya viste el trailer de la la película que se viene exacto eh la increíble Belinda la increíble Belinda la increíble Belinda que yo David me estaba cagando está increíble está increíble eh lo siento pero me encanta la escena de a mi me encanta la escena de de Easy tirando los frijoles no te lo voy a negar se me queda en mi cabeza ya me etiquetaron muchas veces en ese frame de Easy tirando los frijoles me encanta es increíble yo ya la espero ya quiero que salga va a estar increíble yo eso quiero ah bueno sé que ya se filtró lo del libro eh no quiero leerlo de hecho un amigo fue el que nos pasó el libro y nos dijo oye que ya se filtró Yoko jajaja pero pues no lo leímos lo hemos evitado a toda costa pero si muy emocionado yo estoy muy emocionado porque 5 la verdad espero eh porque se ha venido bastante se ha ven hemos hablado bastante de eso durante los libros del gordo así que si estaba emocionado eh por cierto aprovechando aprovechando de que mencionaste a Belinda nosotros nosotros fuera de México no estamos de acuerdo con los Star Talent pero ok ahm jajaja no en serio no hay mucho no en serio tristemente no hay muchos que sobresalen apenas como como la era del cielo el cantante que interpretó a Diego ese si fue bueno ya 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 pero si ya ya comprando yo se poco de cantantes la verdad no escucho mucha banda ni mucha cosa no no le se lo siento no le se no esta bien las Star Talent suelen ser actores incluso un youtuber creo que era Hellman nooo jajaja ay dios pero jajaja 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 bueno wey acá en los comensales de Facebook te saludan bastante te dicen Boxigoz jajaja nooo jajaja esto, que podría ser mejor y comienzan con que yo soy humilde y que este y que lo otro, y yo no, no soy humilde simplemente considero que puedo tener mejores trabajos, considero que puedo hacer aún mejores cosas y eso ¿qué es lo que pasa? que esta gente, que aparte de llamarme humilde comienza a decir, no, es que Voxigot humilde, y eso al final de día es una broma, no me considero en un dios, o al menos eso quiero creer, eso quiero creer pero pues está la broma esa de Voxigot o sea, ha llegado al punto, para que te hagas una idea que yo estoy en servidores y me ponen Voxigot de apodo, y digo bueno, me lo voy a quitar, y me lo quito y pone, dale 10 minutos, y alguien me vuelve a poner el Voxigot, y yo como, pero, pero que no soy God, que no soy God por eso en todas las bromas siempre me mencionan, siempre ponen el Voxigot siempre Voxi humilde, Voxi comió frijoles, pero es eso es eso, realmente es eso es lo de Voxigot ay, lo siento, 10 a la de comió frijoles wow, de verdad tiene la verdad de alguna forma lograste tener una una fanbase tienes tus propios fans bueno, entre comillas o sea, sí, tengo mis fans y toda la cosa, pero como que la mayoría se sube a los memes o sea, tampoco es como que digas, buah, tengo un fandom aquí, yo los quiero mucho a todos los quiero mucho a todos, a veces me molestan con estos Voxigot porque no me gusta sentirme superior, porque no lo soy pero, pero está muy bonito ver a la gente ahí diciéndote un poco de cosas apoyándote y alguna que otra cosa más la verdad es muy bonito no tengo un fandom ahí que te cagas pero es muy bonito, la verdad los quiero mucho a todos gente del chat perfecto no está, no está de más tener fans yo no los tengo, pero debe ser, debe ser genial en fin a lo mejor por ahí bueno, sí un saludo para Lechi confesión MLP dice que dice que es momento de revelar los secretos que me has enviado no es cierto nunca publicaron ni post los malditos si me están viendo nunca publicaron ni post yo les mandé no es si conoces esa página pero tú pones tu confesión y ellos la publican de manera anónima sí, sí, le habéis el mundo es que lo he hecho todo yo le he mandado y nunca la pusieron y yo como hijos de puta hijos de puta lo siento pero bueno sí, se entiende si yo a mí le envié como tres confesiones y no me la han publicado son increíbles son increíbles tengo un amigo ahí que administra por eso se burla es que es increíble está bien no está bien son son así es la gente te ven divertido y te la pasas bien con ellos claro, claro en fin siguiendo ya con lo más ahora vamos a lo más serio la verdad es que averiguando sobre lo que tú haces nunca atendí ese concepto del del dibujo editorial tendrías que por favor por favor explicar explicar mejor a qué te digo qué son los vectores qué son los vectores bueno es complicado porque no puedo resumir exactamente todo pero los vectores son una técnica que se creó para el diseño gráfico se utiliza muchísimo en la creación de pósteres en la creación de logos en la creación de no producciones pero en resumen todo lo que tenga que ver con diseño gráfico seguramente se haya hecho ahí ¿por qué? porque la mayoría de imágenes que están por ahí por internet funcionan en pixeles el vector y el pixel son dos mundos completamente diferentes el pixel se utiliza más para retoque de imágenes fotografías y lo que tiene de particular el vector es que no tiene resolución tú puedes crear un vector súper pequeño y hacer que mida ocho mil por ocho mil pixeles o mil por mil pixeles no tiene esa limitante de de la resolución pero también tiene sus propios límites tipo no puedes tener colores muy desagollados no puedes tener degradados puedes pero no se ven bien se ven feos digamos que no hay tantos pinceles como a uno le gustaría tampoco es como que puedas manipular tanto por ejemplo con la opacidad y otras cosas y el vector es esto ¿vale? es esto creaciones de diseño gráfico que no tienen resolución pero un día alguien abogido por su casa digo dijo alguien abogido por su casa y si hago una ilustración en lugar de dibujar con pixeles y de ahí nació una rama que se llama ilustración vectorial que consiste en dibujar o ilustrar crear personajes en vector de hecho My Little Pony se aprovecha muchísimo del estilo del vector las líneas los colores planos muchos dibujos flat igual pueden ser de hecho es en vector y las ilustraciones vectoriales se utilizan demasiado sobre todo en posters ponle posters de cine posters de videojuegos posters de merchandising y de hecho más de una vez me la han llegado a mencionar que lo que yo hago se parece muchísimo a lo que ves en un poster tipo que lo pongas en la pared o que pongas en esto y en lo otro porque ese es el enfoque no buscas crear un dibujo que si pintura que si esto que si lo otro no vas más por voy a crear una experiencia que tenga pocos colores que la línea sea muy sucia que parezca un poster en resumen es eso que no tiene resolución y que no está creado para dibujar realmente no está creado para dibujar está creado para diseño gráfico pero hay muchos artistas abogidos así que entre ellos estoy yo que hacemos arte en vectores no puedes decir que estamos no puedes decir que los dibujos los dibujantes son aburridos existiendo existiendo el pixelar así que no no veo también no veo todos son ridículos a su manera no o aburrido si claro claro ya ¿y qué es lo que más te gusta dibujar en este estilo? ¿en lo qué? ¿en este estilo? pues está complicado porque para los que conozcan mi trabajo o para los que no la mayoría de veces tiendo a experimentar mucho no me quedo en ya sé hacer esto vamos a hacer exactamente lo mismo no yo tiendo mucho a cambiar un poco lo que hago de hecho no hago solo proyectores he hecho dibujos con pixeles digitales alguna que otra vez han visto que yo subo pinturas alguna vez han visto que yo subo bocetos pero lo que más me gusta de este pequeño mundillo y de hecho es por eso por lo que comencé a ilustrar en vectores es que digamos que a mí no me gusta tanto los dibujos cute o sea los dibujos cute que si los chivis que si esto que si lo otro a mí es una opinión personal no significa que todos tengan que estar de acuerdo pero a mí me gusta muchísimo la suciedad me gusta muchísimo cuando algo se ve tradicional con fuerza me gusta mucho el color que de hecho el color es mi parte favorita del dibujo mucha gente dice que es lo que más les gusta de mis trabajos los colores que utilizo tipo si quiero crear un enfoque más frío utilizo colores azules y morados si quiero crear algo más glamuroso utilizo gozado morado mucha gente adora como utilizo la psicología del color en ese aspecto pero en lo que más me gusta dibujar creo que me encantan los posters realmente me encanta diseñar posters o sea a veces no son posters de bandas no son posters de esto no son posters del otro pero es que me encanta mucho el agarrar un personaje que digamos que ya lo has visto de tantas maneras pero nunca lo has visto en una manera más sucia más ruda incluso con ponies tipo ahorita yo lo que hago la mayor parte del tiempo son ponies la verdad hace tiempo que ya no hago tantos humanos pero los ponies pues tú los ves y son tiernos y toda la cosa pero cuando haces una ilustración con un pony en poster es complicado es muy complicado yo creo que eso es lo que más disfruto realmente el darle una sensación de rudeza de dolor vamos a decir de una manera no tan común de ver a los personajes que hago yo creo que es eso lo que ha hecho que la gente diga que mis dibujos son únicos el hecho de que algo que puede ser visto por alguien super cute para mí puede ser visto como una devastación o una destrucción me gusta mucho alterar las cosas me encanta alterar las cosas me gusta romper las reglas entre comillas con esto de la suciedad tipo hay gente que le dice que tienes que hacer la línea muy delgada que tienes que utilizar estos colores que esto que lo otro y a mí me gusta utilizar bordes muy gruesos muy agresivos me gusta hacer patrones en medio de los dibujos me gusta destruir el propio dibujo la línea de color a propósito para darle una sensación de que es algo antiguo como si fuera un percamino realmente es eso el darle la impresión de que es viejo anticuado pero a la vez único a mí me gusta mucho eso en lo que hago en los posters me encanta interesante o sea si yo por ejemplo describiera la citación de la serie para hacerla fácil si por ejemplo hiciera hiciera Twilight sendo dominado por Sombra tú serías capaz de tú serías capaz de ilustrar eso en una imagen tamaño póster así así como si fuera una película de cine sería sí claro y claro y sería asombroso la verdad es una idea de las que me voy a guardar no te lo voy a negar me la voy a guardar y ya cuando diga ah es verdad voy a hacer esto pero no sé situaciones de la serie no recuerdo una en la que haya utilizado una situación de la serie pero por ejemplo me acuerdo que una vez hice una ilustración de Pinkie Pie en la cual quería dar la impresión de dos Pinkies a la vez tanto la de Cuesta de Guils como la Pinkie de Friendship is Magic y lo que hice fue una especie de cómic que se destruía y en algunos paneles se veía la Pinkie de Friendship is Magic y en otros paneles se veía la Pinkie de Cuesta de Guils daron la sensación de que es la misma Pinkie pero son de diferentes mundos y funcionó como póster así que realmente cualquier cosa se puede hacer póster a tu manera solo tienes que buscarlo exacto tú le enseñarías una buena lección a los que a los que hacen póster genérico en estos días con fotos con tipos de o tipos de tiempos detrás de todo caras de esvanecidas sería increíble me encantaría trabajar para una banda o algo pero nunca se ha dado la oportunidad pero sería increíble no sé pasan muchas cosas en estos tiempos ¿qué iba a decir? podría incluso podría incluso hacer el póster de una película de terror volver a los tiempos donde donde los pósteres como de la cosa o del bien o de la pesadilla en el street sí, sí, sí sería increíble sí, de verdad ¿y qué lo motiva hacer esto de ¿y qué lo motiva hacer el dibujo historial? ¿cuándo vio el momento en que usted se veía potencial en dibujar de esa manera? Dios es una cosa de muchos años pero vamos por partes realmente yo comencé a dibujar en 2015 si quieres luego te cuento mi origen de todo y te explico el contexto de todo pero yo antes dibujaba en digital como ya dije yo era de fandom fugue y dibujaba fugos a veces aún los hago porque hay fugues clientes que me piden comisiones y me dicen oye ¿me puedes hacer un fugue o un cobol? hace poco hice una cobol y le gusta mucho a la cliente y esto y lo otro aunque normalmente me piden también ponies el punto fue que cuando llegué por ahí de 2017 y 2018 no 2016 más o menos yo comencé a estudiar diseño gráfico en el CONALEP yo estudié expresión gráfica digital le dicen pero al final le di el diseño gráfico el diseño gráfico y ahí nos comenzaron a enseñar un poco de los vectores de hecho yo tomé unos cuantos cursos pero nunca lo vi como un enfoque simplemente lo vi como bueno sé vectorizar sé esto pero nunca le acercé esa onda como lo hago ahora simplemente sé crear imágenes sé hacer esto y sé usar lo otro sé usar vectores pero tampoco lo vi como me voy a dedicar a esto o voy a hacer comisiones de esto nunca inició así fue de que un día haciendo igual dibujos de fugues y así me encontré con la cuenta de un artista que no voy a decir porque si no se vienen los dramas pero me encontré el nombre de un artista que estaba haciendo ilustraciones conocido vectores a mí no me gustaban yo las vi y dije puede ser mejorable puedes hacer esto pero nunca lo dije obviamente y a partir de eso lo hablé con mis amigos mis amigos me dijeron no boxy que no le sabes que seguro no le sabes a estos vectores que seguro esto y dije a ver voy a probarlo y traté de comenzar a vectorizar ahora sí una ilustración a partir de eso de que no me gustaba un poco como lo estaba ilustrando cierto artista que no voy a decir pero el punto es que yo comencé a hacer una ilustración de Nico de League of Legends hice esa ilustración me vi unos cuantos cursos extra pedí ayuda de unos amigos que le sabían más a los vectores que yo el punto fue que hice esa ilustración y se los mostré a mis amigos y me dijeron buah está increíble debería seguir por aquí dejar de lado un gato el dibujo digital porque yo dibujaba en tableta de hecho mis ilustraciones las hago en mouse no utilizo la tableta la tableta la utilizo para sketchar pero más allá de eso todo lo hago con mouse la mayor parte del tiempo porque como he mencionado al final del día no estoy dibujando con sensibilidad ni nada estoy simplemente dando puntos con el mouse en el programa vectorial el punto fue que hice esa ilustración le gustó a la gente dije vamos dije yo mismo me dije vamos a probar unas cuantas más pero la verdad es que lo dudo dudo seguir con estas cosas y vamos a ver qué tal sale el punto es que seguí ilustrando a la gente le gustó dije vamos a probar otras cosas la gente le encantó y me di cuenta que ahí podía no vivir de ello pero sí un poco encontrar mi lugar en qué es a lo que quería hacer porque por mucho tiempo yo cuando dibujaba no tenía un enfoque simplemente era voy a dibujar esto no me gustó no importa hago otra cosa no me gustó tampoco hago otra cosa me acabo con los vectores la verdad llegaron por accidente la verdad es que llegaron por accidente llegaron por ahí del 2019 a finales de 2019 o sea que con los vectores llevo apenas un año en teoría más o menos llevo un año apenas con los vectores y a la gente le ha encantado o sea actualmente ya mis ilustraciones ya sí tienen mucho nivel al detalle la verdad a veces me paso mucho tiempo corrigiendo cositas que sé que nadie va a ver pero aún así lo hago porque me gusta y realmente es eso el que quería superar a alguien simplemente por por broma por broma con esa persona y al final les terminó gustando a la gente y dije quizás sí soy bueno en esto voy a seguir por aquí a ver qué tal porque de nuevo yo nunca he sido muy de decir que soy bueno la verdad es que no me gusta yo como han mencionado o como mencionan esto es el humilde pero no es que sea humilde simplemente nunca he llegado a ese nivel de decir estoy feliz completamente con lo que hago estoy feliz completo con cada uno de mis dibujos como que siempre me ha complicado llegar a eso por suerte eso ha cambiado mucho con el tiempo mis ilustraciones las veo y digo es que quedó bien vergas quedó bien padre quedó bien chido otros me dicen no boxy como te puedes desanimar porque no te estén dando likes y esta cosa está bien hecha preocúpate porque tus dibujos están bien y yo creo que es eso en general simplemente nació de la broma de querer superar a alguien wow así de corta no lo esperaba tengo una historia curiosa no sé si quieres que te cuente un poco como comencé a dibujar que igual es el alquito si tú quieres hacerlo tenemos mucho tiempo perfecto lo que sucede es que yo inicié odiando el dibujo para que no lo sepa yo inicié odiándolo conozco mucha gente que que cuando inició como artista decían en plan no que yo inicié siendo feliz de niño lo comencé a dibujar mi libretita que si esto que si lo otro que si me gustó un artista yo odiaba el arte y así de directos odiaba el arte con todo mi ser y todo vino porque de niño yo quería dibujar yo de niño quería dibujar ponle que a unos 7 años 8 años yo quería dibujar decía quiero dibujar mis personajes quiero dibujar yo que sea Bob Esponja que veía en ese tiempo y mi hermana dibujaba de hecho sigue dibujando ya no tanto porque trabaja en diseño gráfico pero era dibujaba animes dibujaba alguno que otro personaje de la literatura que le gustaba no recuerdo los nombres ahora pero dibujaba un poco de todo y en un día de eso le dije oye enseñame a dibujar que de verdad quiero dibujar de verdad quiero probar como funcionan estas cosas no sé si dedicarme a esto pero quiero dibujar el punto que fui un asco no pasé ni de la primera lección las cabezas me salían mal no podía dibujar un círculo no podía hacer un simple cuadrado en fin que obviamente uno no iba a ser un grande de la noche de la mañana pero yo era muy idiota así que en ese tiempo dije no sirvo para esto que tontería malditos dibujos y yo veía a la gente yo veía a la gente ahí tratando de dibujar y diciéndome mira como me quedo este dibujo boxy ¿a poco no está bien padre? y yo como ¿por qué yo no puedo dibujar? así que a partir de ahí desde esa época comencé a cargarle un odio muy fuerte al dibujo yo sentía yo sentía que el lápiz que la pluma que estas cosas que si los pinceles que si estos solo servían para escribir o para caligrafía llegué a ese punto en el cual yo veía arte y me enfadaba o sea de veras yo me enfadaba simplemente por ver arte que sé que saco un poco distante a lo que hago ahora pero en ese tiempo era así ¿vale? que lo que le entiendan todos y en una de esas en la secundaria nos pidieron el típico proyecto de oigan hay que hacer una pequeña empresa que yo creo que todos hemos pasado por ese trabajo escolar de vamos a hacer una pequeña empresa que al final no nos va a servir para nada pero hay que hacerlo el punto fue que se acercaba la feria del libro me acuerdo se acercaba la fila aquí que se celebra y me dijo mi hermana oye ¿por qué no haces separadores? yo te ayudo a dibujarlos y los vendes y yo bueno vamos a probar pues vamos a probar el punto es que yo llegué y les dije chicos aquí están mis separadores me ayudó mi hermana a dibujarlos ella los coloreó yo simplemente les di las ideas y así recuerdo uno mucho en mi mente que era de Master Chief el protagonista este de Halo igual que recuerdo otro de algún que otro anime en esos tiempos que tampoco había gran cosa pero ponle que esa era la época durada de Naruto así que hizo Naruto y alguna que otra cosa más ni existía así que les dije aquí están ahí tienen y la gente me dijo wow Buxi están muy chinos debería seguirle y yo como no que yo no los dibujé totalmente que fue mi hermana la que los dibujó siempre le dije crédito a mi hermana en esas cosas el punto es que en una de esas fui con mi hermana y le dije oye que a la gente le está gustando y si lo vendo a pesar de que ya termine la tarea y me digo pues dale pero yo no tengo tanto tiempo así que si quieres seguir con esto te ayudo pero trata de hacerlos tú y yo como ay no quiero me van a salir feos y estoy hasta la bueno ya me quedan palabras de mí del dibujo no quiero saber nada de él de nuevo de nuevo por esta trauma que tuve de niño y en una de esas haciendo los dibujos y eso mi hermana me dijo oye o sea quizás si me lo dijo porque de tal manera de que no eran tan asombrosos pero me dijo están bien están bien porque no los sigues intentando y yo como no la verdad es que no no quiero no quiero yo odio el arte y comencé a vender esos separadores por mí mismo yo los comencé a dibujar mi hermana los ayudaba a colorear y pues los seguíamos vendiendo los seguíamos vendiendo y los seguíamos vendiendo el punto fue que en una de esas ya se dejaron de vender porque claramente ya había terminado la filé ya la gente ya todos tenían uno recuerdo haber ido en casa de mi tía y estaba haciendo los últimos uno para mí porque quería comenzar a leer libros y alguna que otra cosa más una que me pidieron una amiga y algo así mi tía los vio y me dijo oye tú los hiciste y yo sí yo los yo los dibujé con ayuda de mi hermana mi hermana los coloreó pero yo los dibujé como tal y me dijo oye la verdad están bien siguen intentando sé que no te gusta el dibujo pero es bueno o sea ella no utilizó esas palabras me dijo eres chingón aún me acuerdo de esa frase porque me marcó de por vida eres chingón tú inténtalo y yo está bien voy a intentarlo está bien y llevo haciendo eso desde 2016 y bueno aquí estoy aquí estoy aún no vivo completamente de esto pero que ya tengo comisiones que ya hay gente que me conoce que tengo seguidores que hay gente que me ubica como el box y que explique lo otro y de nuevo yo tengo esa historia no soy como la mayoría de personas que dibujaron de niños que explique lo otro soy más como un chico que dibujó por obligación en su momento y cuando vio la oportunidad dijo vamos a intentarlo simplemente porque estoy aburrido y a partir de ese día pues cambió para mí todo ahora soy un artista y me dedico completamente a ello soy un ilustrador vectorial y la verdad estoy muy feliz no te lo voy a negar estoy muy feliz que bueno pues ya le agradezco que haya contado su historia en realidad demuestra una vez más que los giradores existen o sea mírame a mí yo antes de la pandemia yo era antes de la pandemia yo me ponía a rapear y antes de eso ni siquiera ni siquiera leía poesía el destino es muy curioso a veces es muy curioso viejo ya viejo te están llegando bastantes comentarios a tu nombre quieres que te lea alguno o que te lo resuma al menos léemelos léemelos de seguro y pillo gente de hecho dime quién los puso para que sepa quién es que son miras son varios que ponen que ponen que eres boxy humilde es que es que es que me persiguen es que me persiguen yo ya lo mencioné me persiguen el got el humilde exacto varios te dicen boxy got Raúl Castro te dicen boxy yo yo del conale Chris Chima le dijo varios comentarios le dice háganle un conale chana al boxy llegó a los 500 bots en derpy y ni siquiera así se considera bueno es verdad esa está graciosa no sé si quieres que te la cuente la del pivor como quieras puedes contarme cualquier cosa bueno pues vamos apuesta que sé que no tiene nada que ver con la entrevista pero es muy buena no está bien lo que sucede de hecho fue hace poco no tiene ni un mes ahí está lo curioso yo con mis amigos de broma comenzamos a ver los Juegos Olímpicos el de hace poco el de estas semanas no sabíamos que ver y de broma comenzamos a ver el de las mujeres tipo atletismo de mujeres esta cosa y luego vimos que estaba el de skateboard y mira el skateboard no es como que yo sea fan porque yo nunca he tocado una tabla de skateboard en mi vida pero se me hace muy divertido ver a la gente ahí patinar hacer trucos y que se den en la mouser me encanta así que dije con mis amigos vamos a verlo el punto es que estaba el torneo y habían muchos japoneses muchos gringos mucho esto mucho lo otro pero había un peruano y nosotros de broma con mis amigos dijimos que gana el peruano que gana el peruano y luego alguien de broma dijo vamos a apostar vamos a apostar cosas graciosas y yo les dije miren hagamos algo porque la mayoría de mis trabajos son safe for work todos o casi todos son safe for work yo de broma les dije mira hagamos algo si el peruano gana se lleva el medallón de oro voy a hacer un dibujo no safe for work le dije a mis amigos y mis amigos me dijo vámonos vámonos y comenzaron a decir y comenzaron a mandar fuerzas al peruano bueno mucho relajo la verdad estuvo muy divertido esa noche y vimos como el peruano estuvo a punto de perder pero luego llegó a semifinales luego llegó a finales y todos como no puede ser o sea todos estuvimos con la cabeza yo al menos estuve con la cabeza de es obvio que no que voy a perder que voy a perder la apuesta que es lo que pasó en medio de la competencia resulta que tristemente tuvo mala suerte el peruano y terminó perdiendo quedó creo que en cuarto lugar quinto lugar ni siquiera se llevó una medalla si no me acuerdo mal puede que me esté equivocando el punto fue que yo les dije a mis compas la neta la neta el peruano mereció ganar o sea luchó los árbitros no fueron muy buenos con él a pesar de los trucos tan buenos que hizo y yo les dije mira hagamos algo voy a hacer no sé for work ya déjalo ahí pasaron unos días seguimos con los juegos olímpicos y alguna que otra cosa más y yo les dije bueno chicos voy a hacer esto antes de que me arrepienta voy a hacer el dibujo no sé for work y hice el dibujo no sé for work que de hecho es el que tengo de foto de perfil en disco porque sé que están viendo aquí en en la transmisión pero obviamente no ven el dibujo completo lo terminé me acuerdo que hasta artistas no sé for work tipo el aero cero el dibujito art y esas personas dijeron wow es que es muy bueno está muy bien y yo como es un boceto nada más y de hecho no desde ese día empezó pero digamos que hay una broma como con lo del boxy god como con lo del boxy humilde que es es un sketch o sea simplemente dicen ah es un sketch porque mucha gente se molesta y esto no es broma se molesta cuando yo les digo esto esto es un boceto y dicen no esto es un dibujo terminado esto es un dibujo terminado como que es un boceto el punto es que pasó eso y les dije bueno ya terminé el dibujo y ahora que y me dijeron súbela del piboro súbela del piboro y yo bueno pues vamos y lo subí de broma del piboro el punto es que dije mira va a tener 10 likes va a tener 20 likes va a tener 30 likes como máximo 40 hasta hubo alguien que dijo 50 boxy 50 hubo otro que fue tan benévole y dijo 100 vas a ver que llega a 100 bueno el punto es que en media hora llegó como a 200 y siguió subiendo y siguió y siguió subiendo más y más y más y más y a día de hoy tiene 500 likes de hecho si vas a los dibujos con más likes te va a aparecer en la primera página o sea así que la broma es esta de que la gente me comenzó a decir de que ves boxy ves boxy el destino es que dibujas no sé por work y yo como pues vale y me seguí con el c4 work no me he vuelto a dibujar no sé si lo volveré a hacer pero lo que me diga el destino pero me da mucha gracia contar este contexto de que todo empezó como te habrás dado cuenta con bromas este inició con la broma de ver quién gana los Juegos Olímpicos no ganó el peruano pero le dije vamos a hacerlo ya que lo subí al El Pivoro muchos artistas me dijeron un aplauso está increíble y yo como no es la gran cosa y llegó a 500 likes en El Pivoro es que es increíble no te lo voy a negar claro que no aunque bueno si si al menos te metes con con el no sé scorework estarás en un lugar seguro cuando será hay gente que te caerá bien por ahí hay grupos en fin siguiendo con los comentarios porque si hay muchos o sea varios que llaman la elección a ver perfecto Chris Chima volviendo con él dice Voxy es tan humilde que ni licuadora tiene en su casa ay dios esa historia sé que sé que no tiene nada que ver con la entrevista pero me gusta hablar de estas cosas porque son cosas vamos a decir que pasan a menudo que no tienen nada que ver pero a la gente le encanta a ver la licuadora está graciosa porque una vez estaba yo cocinando con mi padre él quería triturar frijol y usó la licuadora vale utilizó la licuadora el punto fue que se aturó se aturó la licuadora y el motor comenzó a fallar el punto es que el de ese día dejó de funcionar la licuadora la mandaron a garantía porque no tenía ni un año la mandaron a garantía y recuerdo que nos dijeron tranquilos en dos semanas vemos su caso bueno ha pasado como un mes y medio y aún no sabemos nada de eso hemos ido a preguntar nos han dicho que ya casi nos han dicho que van a repararla que las piezas vienen de Ciudad de México porque yo soy del sur de México y no han llegado aún y esto y lo otro y ya llegamos al punto en el que mi madre compró otra licuadora así que ahí está la cosa hay gente que me dice no Voxy que cómo puedes sobrevivir sin licuadora y también inició otra broma que es la del molcajete y yo les dije nada con una mano con un molcajete tampoco es tan tampoco es tan difícil con las manos y la gente no Voxy humilde es tan humilde que no tiene licuadora y yo van a empezar con su humilde molcajete y ya es un molcajete y eso rayos historias así que son son de humildad bueno y aprovechando voy a aclarar y en realidad bastante de esto se basa en mi entrevista al punto de que casi son comillas se basa más que nada en contar anécdotas si Eli si es que has visto las anteriores o no las has visto bueno vi el de Ivana estuvo increíble me la paso muy bien decías esperen pero creo que a ella también le ha gustado en fin ya y el último comentario que parece que si es creativo dice Voxy y si de Chris Chima Voxy cuéntales la vez que te robaron un diseño en la cadena de la burguesa Dios esa también es muy buena no sé si me van a meter una demanda porque esto en teoría es público pero mira que me la metan el punto fue que hubo un tiempo que de hecho fue antes de los vectores ponle que 2019 antes de inicio de los vectores que de nuevo yo ya había estudiado diseño gráfico en el Conale yo empecé a trabajar de lavaplatos de hecho me acuerdo mucho porque en ese tiempo hubo gente que me estuvo mandando mensajes a privado gente que quería goleos y yo le dije no pero me mandaba gente mensajes y me decían oye que a qué te dedicas si yo pues dibujo de vez en cuando pero yo lavo platos realmente es a lo que me dedico recuerdo haberles pasado dibujos y gente que iba con intención de goleo comenzaban con buah cómo puedes estar trabajando de lavaplatos voy a trabajar de dibujo y yo no 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 para que te hagas una idea yo abría comisiones en ese tiempo y casi nadie me compraba casi nadie o sea que nunca lo vi como algo factible realmente en una de esas el encargado sabía que o sea el encargado del restaurante donde yo trabajé el lavaplatos sabía que yo le decía el diseño gráfico lo sabía y me dijo oye le estoy pidiendo algo a la agencia pero no me lo pueden hacer quería saber si por casualidad tú puedes y yo en ese momento dije pues está bien me van a pagar y me dijeron sí tranquilo te vamos a pagar bueno me pasaron una imagen de una hamburguesa porque en el restaurante vendían hamburguesas y alitas y tenían papas ok la cosa fue que ellos lo que querían era un diseño elegante relajado y yo yo lo hice lo diseñé pum 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 y puse la foto de la hamburguesa y y el el jefe me dijo oye está muy bien pero por casualidad no puedes hacer que la hamburguesa tenga más papas no no hay algún truco de edición donde puedas hacer eso y dije voy a intentarlo el punto es que me pasé unas orillas editando unas cosas utilizando la herramienta a clonar de photoshop y comencé a editar las papas de la hamburguesa e hice que de manera natural se viera como si tuviera más papas y al jefe le encantó o sea le dijo wow increíble perfecto déjalo así el punto fue que nada se lo mandé a ellos y todo bien hasta aquí todo tranquilo me pagaron todo bien que es lo que pasó que cuando era el día de publicar el anuncio dije pues vamos a ver ya publicaron esta cosa vale el punto fue que resulta que la agencia de publicidad le dijeron oigan ya podemos trabajar en lo que nos pediste y luego el jefe dijo no es que ya ya lo tenemos ya lo hizo nuestro lavaplatos ya lo hizo nuestro lavaplatos y le quedó muy bien el punto fue que le dijo el el de publicidad pásanoslo pásanoslo y lo publicaremos intacto él dijo eso intacto que es lo que pasó que les llegó a ellos y cambiaron todo el diseño todo absolutamente todo no quedó nada de mi diseño pero nada le molestó al jefe pero al final podía meterse porque es su campaña de publicidad pero recuerdo muy bien ese día porque en la imagen de la hamburguesa con las papas no utilizaron la imagen que les habían dado la de la hamburguesa normal no se robaron la hamburguesa que yo hice con las papas extra se la robaron no me dieron crédito de nada y se quedó ahí me robaron el edit que hice con la hamburguesa el que suben es eso wow es que es triste hermano pero ay pero aquí ha tenido altibajo así desde entonces te han probado esa vez me puse algo triste porque recuerdo pensar en ese momento como o sea no es por menospreciar a los estudios de publicidad de nuevo solo estoy hablando de esa no estoy hablando de no estoy hablando en general no crean que estoy aquí generalizando pero admito que me hizo sentir feo no tanto por mí sino porque o sea es un estudio de personas o sea una persona no trabaja ahí trabajan muchos y que tengan que venir a robar el trabajo de un tipo que literalmente está lavando platos un tipo un tipo nada más no lo voy a negar sienta mal a uno en plan porque ni siquiera les dieron créditos ni siquiera me pagaron extra simplemente me dijeron así funcionan las cosas y eso a partir de ese día firmo todo y cada vez que voy a mandar antes de mandar el archivo final tipo antes de mandar todo mando una versión donde esté firmado y de hecho cuando publico mis cosas en mis redes sociales siempre es con firma y tal y como yo lo imaginé porque luego si hacen ediciones no es extra que lo hagan pero yo cuido mucho que la que yo hice sea la que claro la que yo hice o sea yo publico la que yo hice como yo lo pensé los colores que yo utilicé porque me ha pasado que tipo que utilizan dibujos míos para tipo los clientes que me han comisionado las utilizan con alteraciones tipo les cambian un poco los colores o algo así con los efectos de Photoshop y alguna cosa más pero la que se publica en las redes sociales la que se publica en todos lados y la que la gente conoce normalmente es la que yo hago porque le puse mi firma así que ahorita firmo todo desde ese día le tuve miedo a no firmar algo pero bueno es eso realmente y lo peor es que no solo no solo pasa ahí cosa de cosa de ver las varias historias que hay de gente que se ha se ha comenzado a robar ha comenzado a robar la artista y se han tenido que comenzar a tomar mi día más seria tristemente porque bueno hay gente ladona por ahí de hecho me acuerdo que bueno yo soy amigo de bueno yo soy amigo de del chaisoponkismemes este grupo de Facebook soy muy amigo de los administradores y el punto es que en una de esas me acuerdo que una chica ya tiene tiempo no voy a decir nombres de nuevo porque ni me acuerdo pero viene una chica diciendo que soy el artista de esto y esto y esto el punto es que resulta que todo eso era una farsa ella no era la artista original de hecho hubo gente que le comentó en el DeviantArt preguntándole oye tú eres esta chica en Facebook eres esta persona y la persona le dijo que no que ni siquiera habla español o sea ni siquiera hablaba español la persona para que te hagas una idea a ese nivel hemos llegado y lo que me sorprende es que pasa aún o sea pasa aún y tristemente uno puede caer fácilmente por eso ahorita veo que hay gente que toma medidas tipo cuando va a pasar su parte del dibujo en Art Trails o esto es mejor pasar screens que se vea el programa de edición de dibujo y todo para que veas que si es de verdad o sea ahorita es muy muy complicado los gobos de arte los gobos de nombres los gobos de firmas es curioso cuánto menos es sorprendente si de hecho hoy día mismo le pasó a una amiga de rosa dios que mala onda en fin uy justamente llenando los artistas y los grupos que opinas de ellos que crees que están bien ahora faro hace a lo que alcanzaste a conocer en un inicio esta si es algo complicada porque yo nunca he sido una persona que esté tan activo en páginas ni en grupos la verdad es que la mayor parte del tiempo yo estoy en discord tengo llamadas con mis amigos con gente que entra al servidor de chaiso porque yo estoy todo el tiempo en el servidor del discord del chaiso comienzo a transmitir como dibujo comienzo a transmitir como juego incluso el fortnite y alguna que otra cosa más así que tanto las páginas la verdad es que sé muy poco la verdad es que ahí sí te dejo muy muy frío porque de nuevo en muy pocas páginas veo muchísimo Gal Sociedad de la Amistad porque los memes me encantan entro a Pony Latino porque ahí tiene el recopilatorio de los capítulos y ahí es donde estoy viendo la serie actualmente entro a que más es que no me acuerdo de los nombres chaiso con quismemes de vez en cuando subo dibujos ayudo a artistas que están por ahí comentándole consejos alguna que otra cosa he comentado así que todo bien realmente estoy muy feliz en las páginas aunque era admitir que tampoco es como que esté mucho gran parte del tiempo estoy en discord pero eso aprovecha de visitar el servidor de Pony Latino en discord perfecto se viene el spam claro va a aparecer tú y un un seguito detrás tuyo diciéndote boxygot ay dios ahí van a seguir ay dios el boxygot de nuevo aunque sé que ya lo mencioné mucho pero me sorprende que hayan muchos servidores tipo amigos míos amigos muy personales incluso familia mía que me ha llegado a decirme boxy así que porque obviamente boxy no es mi nombre verdadero pero si hay gente que incluso de nuevo tías tíos familiares gente que me conoce boxy y yo como ay dios y el boxygot es que es que maldese es un meme de hace unos meses se entiende uy se me ha olvidado que me voy a preguntar qué piensas hacer más adelante con esto voy a seguir siendo artista o te voy a dedicar a otra cosa pues mira mi sueño siempre fue ser animador realmente fue animar y poco a poco comenzar a practicar animación pero con el tiempo eso ha cambiado un poco no porque no sea capaz porque la verdad yo me creo capaz haya hecho algunas animaciones y a la gente les ha encantado la verdad hay gente que me dice es tu primera o tercera práctica y ya estás dándole todo la verdad es que vas muy bien pero la verdad es que los vectores se han convertido no solo en parte de mi día sino en parte de mí la gente me ubica tanto por eso es sorprendente como incluso artistas que no tienen absolutamente nada que ver con el brony fandom o gente que no le guste tampoco ni los fugues ni nada les guste mucho mis dibujos solo por las maneras en las que los hago o sea es sorprendente y la verdad me encanta mucho la publicidad me encanta mucho la ilustración vectorial así que si todo sale bien me seguiré dedicando a esto que de nuevo con mis comisiones no gano tantísimo dinero tengo un patreon spam patreon boxy boxy patreon solo me dan como 10 dólares los cuales los aprecio mucho los aprecio con todo mi ser pero tampoco es como voy a dejar la casa de mis padres y mi hermana y me voy a vivir solo aún no he llegado a ese nivel me encantaría poder vivir de lo que hago aún no llego a ese punto ahorita el dinero que gano se va tipo a la casa a comida al super y cuando me sobra mucho se va algún lujo pero realmente todo se va a comida ahí a cosas de la casa así que alguna que otra vez se paga del gas alguna que otra vez se ha ido con el internet así que de nuevo tampoco es como que ahora mismo ya vivo de esto pero la verdad es que me encantaría realmente me haría muy feliz vivir de esto al 100% al 100% pero es eso realmente es eso perfecto se nota que se nota que si bien sigas tus sueños estás consciente de lo que puedes hacer ahí y si tú eras los recursos para hacer lo que tú quieras en un futuro ¿qué harías? ¿qué es lo que más te gustaría hacer? ¿tener? está complicado está muy complicado porque como ya había repetido me encanta la animación así que puede y repito puede que no estoy animando pero puede que siga haciendo limpieza porque la animación tiene muchos procesos iniciamos con el boceto luego iniciamos con el animatic luego del animatic vamos al lineart final y luego de ahí vamos al coloreado admito que a mí me encantaría típico ser el que hace la limpieza no ser el que anima porque de nuevo a pesar de que estoy practicando animación no me considero tan bueno y de nuevo esto no es de la noche a la mañana son de años así que realmente me encantaría digamos tener algunos vectores pero llevarlos a otra manera tipo seguir haciendo mis pósteres y mis cosas mis comisiones pero aparte por ejemplo hacer limpieza en animación porque yo siento o al menos soy de las personas que piensa que la animación vectorial es increíble lo que se puede hacer con ella así que me encantaría mucho ser de los que limpian de los que ponen color de los testers eso me encantaría no tanto el animar pero si darle la limpieza final para que cuando la gente lo vea diga buah esto es una animación al estilo boxing o sea eso me encantaría así que si tuviera los medios el dinero sobre todo el dinero y los estudios porque aquí donde yo vivo tristemente no hay escuela de animación y si la hay son de muy bajo nivel son cosas muy básicas y para que te hagas una idea yo tuve un amigo que estudió en una escuela de animación de estas y el propio el propio profesor le dijo eres muy bueno salte de la escuela salte de la escuela porque aquí no vas a aprender nada de verdad no vas a aprender nada vea otra cosa así que de nuevo seguramente haga algo la animación seguramente ok perfecto uy otro comentario por acá que llama la atención dice ¿cuál es tu opinión acerca de los tenedores? oh no otra broma esta va a ser algo complicado es una anécdota bueno más que anécdota es una broma anécdota pero está complicada porque digamos que no es que sea tan buena para digamos hablando pero muy en resumen hubo una vez en la que yo estaba hablando de nuevo en discord y en una de esas de broma alguien dijo ¿cómo sería? no sé de qué manera decirlo sin que suene tan feo pero ¿cómo sería tocarse su parte íntima? ¿cómo tocarse sus partes íntimas con algo estúpido? y alguien dijo ¿cómo qué? como un tenedor y yo de broma yo dije eso ya lo he hecho muchas veces yo de broma eso dije el punto es que la gente se comenzó a gay y de ahí comenzaron a decir que yo tengo una especie de fetiche con los tenedores en resumen es eso así que me mandan fotos de tenedores hay dibujos de boxy viendo tenedores hay incluso un dibujo de boxy que ese yo sí lo hice donde tiene una lanza que es un tenedor quise diseñar una camisa pero al final no lo he hecho de boxy mirando un tenedor súper nerviosa igual quise hacer alguna que otra broma más hay gente que quiere el día de las inocentes y el día de Halloween hacer un creepypasta que tenga que ver con tenedores y en fin que me vinculen con los tenedores también por esa broma si te has dado cuenta la mayoría de bromas que hacen conmigo son tonterías pero es increíble la verdad es que me encantan y eso los tenedores que bueno que no te los tomes a mal en realidad con tanta gente que tristemente o sea algunos algunos no somos capaces pero somos posibles en fin ¿qué le recomendarías a alguien que quiere seguir tus pasos que quiere ser como tú que quiere intentar hacer esa especie de ese dibujo vectorial lo va a tener difícil fácil es que realmente no es que sea difícil ser un artista vectorial la cosa es que no todo el mundo está acostumbrada a los vectores y tristemente ojalá esto cambie en un futuro de hecho es una de mis metas entre comillas porque sé que no estoy haciendo nada para cambiar pero digamos que siempre ha habido un estigma con el arte vectorial siempre ha sido como es para dibujo para niños o es para esto es para diseño y en teoría sí es para diseño pero digamos que con el tiempo siempre he pensado que el vector puede ser otro tipo de arte y mucha gente opina también lo mismo que debe dejar de verse al vector como simplemente una herramienta para hacer cosas de diseño gráfico debería de verse más como puedo ilustrar esto puedo dibujar esto y yo veo más por ese lado tipo hay gente que me sigue desde el fandom fugir desde hace años y me dijo que querían conocerme nada más porque era de esas personas y esos artistas que quieren impulsar el arte vectorial que no es tan impulsado que todo el mundo vamos con yo que sé que con pintura que sí con dibujo digital y no es por desprestigiarlas son increíbles pero yo siempre he pensado que quizás el arte vectorial merece igual más atención así que siempre ha sido esa como mi meta de vamos a hacer que el arte vectorial sea más valorado porque es precioso el arte vectorial así que para alguien que deberá quiera seguir mis pasos no la tiene tan difícil simplemente tiene que entender un poco las bases de cómo funciona el diseño gráfico ponle que anatomía anatomía psicología del color sobre todo y si quieren empezar este va a ser un consejo que sé que nadie se los va a dar porque es un consejo que todos hemos hecho pero que a la gente no le gusta aceptar y es que siempre el calcar se ha visto como algo malo y en parte lo es pero el problema viene con que el calcar como definición no está mal el calcar y luego robarte ese arte y poner que tú lo hiciste sin calcar o sin referencias o sin nada ahí es cuando comienza lo malo pero yo esto se los he comentado a muchos amigos que me han dicho oye cómo comienzo a dibujar obviamente no falta el weón que dice practica 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 no es tan fácil no es simplemente llegar y decir practica porque qué tal si practicas algo que está mal y al final del día vas a seguir haciendo eso mal no vas a practicar algo que de verdad sea bueno que tenga consistencia que tenga estructura que esté bien hecho vaya así que si algún artista les inspira y esto yo le hice con muchos artistas vectoriales que me encantaban era calcar y nunca publicarlo nunca subirlo como dibujo tuyo simplemente calca y ve analiza porque ese dibujo te encanta tipo me encanta cómo hace la línea me encanta cómo hace el color me encanta no sé la supervisión de la luz me encanta las sombras me encanta el nivel de detalle y ese tipo de cositas van a hacer que poco a poco tú seas tú seas de mejor vista que puedas ver mejor en cada pequeño detalle y es lo que siempre he recomendado y de hecho muchos lo han visto que yo lo hago cuando quiero practicar abro un dibujo y me quedo viéndolo mucha gente dice boxy no estás dibujando y yo como lo sé no estoy dibujando simplemente estoy observando como artistas tenemos que observar mucho pero en serio mucho para entender por qué algo es así hay muchos artistas que de hecho te dicen que la mejor referencia que vas a tener es la naturaleza solo un día a la calle y dibuja obviamente ahorita no porque jaja pandemia pero ve fotografías de naturaleza ve videos es que es tan sencillo como eso simplemente tratar de entender por qué ese dibujo está bien y replicarlo no te digo que todos tus dibujos tengan que ser calcados ni que subas esos dibujos con tu firma para nada digo que busques por qué te gusta y trates de replicarlo a tu manera quiero romper un pequeño estigma y es que mucha gente cuando inician el arte no puede evitar tener ese pensamiento de que quiero buscar mi estilo de arte quiero buscar mi estilo para saber qué quiero hacer yo a esas personas les quiero decir que nunca traten de buscar un estilo nunca porque nunca van a estar felices con lo que están haciendo no solo nunca van a estar felices sino que al final del día el estilo te inspiraste en algún otro lugar y conozco muchos artistas como yo que no tenemos un estilo tenemos muchos estilos y como una vez dijo un artista de un cómic infantil que también hace dibujos súper realistas dijo el estilo de arte no es más que nuestro límite como artistas así que no debe ser el artista tener una especie de búsqueda de voy a buscar este estilo voy a buscar el estilo de aquello no simplemente busca qué te gusta busca qué tipo de ojos te encantan busca qué estilo te encanta busca qué tipo de color te encanta cómo hacer las líneas te gustan no necesariamente el me gusta como dibujo ese tipo quiero dibujar como ese tipo no mira ¿por qué te gusta ese dibujo? ¿por qué? ¿por qué te gusta ese dibujo? yo muchas veces lo que hago y otra vez mis amigos lo han visto mucho es agarrar una imagen de internet la pongo en mi Photoshop abro una nueva capa y trato de dibujarla pero a mi estilo y de nuevo sin calcar calcar es para entender por qué el dibujo funciona y luego el que tú lo tengas a la hora de ti y trates de hacerlo a tu manera es lo que de verdad te hace sentir como artista no tanto el quiero tener este estilo quiero hacer dibujos súper realistas quiero hacer ponis quiero hacer esto no cunchales simplemente ve busca lo que te gusta hazlo de la manera que te gusta y poco a poco vas a formar una identidad que es donde falla muchas personas muchas personas piensan que es vamos a buscar un estilo no el estilo es tu límite llegará algún día no es voy a buscar un estilo voy a hacer que mi límite como artista que mi estilo sea inalcanzable o voy a tener muchos estilos tipo mis comisiones van a tener ese estilo hoy voy a dibujar pintura hoy voy a dibujar sketches hoy voy a hacer diseño gráfico hoy voy a hacer una ilustración vectorial así es como debe actuar un verdadero artista y veo que últimamente eso se está dando a denotar mucho veo a gente experimentando con sus dibujos veo a gente probando técnicas nuevas y así debería ser realmente el dibujo no debe ser algo así como ¿cómo decir? el tipo este el art attack ya me acordé no se necesita ser un experto para ser un gran artista yo creo que eso define excelente al arte sé que hay muchas personas que me dicen que soy humilde que esto y que lo otro pero créanme si se esfuerzan si tratan de buscar patrones si tratan de buscar que los inspira que quieren hacer en su dibujo que sentimiento quieren en su dibujo va a ser muy fácil créanme van a creer que incluso que mis dibujos son una basura y así es como debe ser aquí no somos una especie de de yo que sé de gente que queremos yo que sé decir que no que las cosas se hacen así o que no no les sabes o que esto yo soy de esos artistas que de nuevo yo motivo a que la gente dibuje no he escuchado a gente decirme es que yo no les sé y yo como tranquilo es que nadie les sabe al inicio y seguramente el día de mañana me superes porque es posible superarme es posible superar a cualquiera es posible superar a cualquier artista siempre que veas adelante habrá alguien atrás de ti y creo que es el mejor consejo que le puedo dar a alguien no te desmotives al final del día desmotivarte lo único que va a hacer es que te eches más abajo y no va a servir para nada simplemente en lugar de pasar tiempo menospreciándote o estresado buscando un estilo mejor dibuja calca ve por qué ese dibujo te gusta prueba algo que nunca has hecho soy un artista de ponis qué tal si esta vez hago humanos qué tal si esta vez hago tanques qué tal si esta vez hago fondos qué tal si esta vez pinto así es como debería ser así que para los que dibujen que están viendo esto que ojalá sean algunos de nuevo algún día me van a superar o quizás si ya me superaron simplemente no lo han visto así que inténtenlo yo sé que pueden hay gente muy increíble por ahí así que nada calquen prueben van a ser increíbles igual el caso de la Yawa Kawai que hace peluches ah también también pero bueno en realidad si que tienes si que tienes si que tienes claro el concepto de de forzarse lo viviste lo te desean con este hasta te molestan con eso no podía ser no podía ser menos claro que sí en fin uy algo que se me había olvidado preguntar al inicio cuál era tu boni favorita uy esta es una muy buena pregunta muy buena pregunta mucha gente piensa que es Pinky porque tengo muchos dibujos de Pinky o piensa que es Applejack porque igual tengo muchos dibujos de Applejack pero la cosa es que al inicio me gustaba mucho Pinky al inicio me gustaba mucho Pinky de hecho la estaba considerando como mi favorita pero llegó un capítulo de Rarity que no me acuerdo cuál fue exactamente creo que fue el capítulo en el cual les hizo sus vestidos a las ponis que dije amo a Rarity amo esta poni es increíble así que desde ahí me he vuelto muy fanboy de ella no le hago tantos dibujos porque digamos que es como ese personaje o ese objeto que sientes que es tan perfecto o tan difícil de replicar que simplemente no quieres entre comillas arruinarlo aunque si he hecho dibujos de Rarity tengo alguno que otro tengo sketches cancelados hace poco subí uno hecho con estilo comic y bueno hace unos meses igual hice un graffiti porque yo a veces hago graffiti o sea ya he tocado hacer graffiti hice un graffiti de Rarity a la gente le gustó mucho así que Rarity es mi poni favorita si hablamos de las main sticks si hablamos ya de otros personajes mi princesa favorita por ejemplo es Cadence hace poco le hice una pintura y todo me gusta el diseño de Cadence el rosado el rosado es mi color favorito por eso es que boxy tiene un sombrero y un collar de ese color porque es mi color favorito y que más personajes ya secundarios me gusta muchísimo pero muchísimo ¿cómo se le llama esta huevona? ah me gusta muchísimo Trixie me gusta muchísimo Trixie y Derpy sé que es muy de boomer sé que es muy de ¿cómo se dice? predecible tipo de gente que te dice ah lo típico y yo es que me gustan la verdad es que me gustan mucho me gustan los momentos de Trixie con Starlight y también me gusta mucho ver a Derpy causando los conflictos de muchos capítulos es que es increíble pero el que suman es ese perfecto bastante bastante o sea como si lo se nota yo te gusta bastante la serie me gusta mucho la verdad es que me gusta mucho se nota no sé si debería preguntarte por otra serie que te gusten chistarías sé que no tiene nada que ver con My Little Pony pero me gusta mucho Bob Esponja de hecho lo mencioné en algún momento de directo me gusta mucho Bob Esponja aunque obviamente bueno no obviamente pero como la mayoría de las personas me gusta solo hasta la temporada 3 tipo temporada 1 2 y 3 porque ahí fue cuando fue la película y ahí fue cuando los escritores cambiaron a mí me gusta mucho Bob Esponja siempre que tengo un almuerzo un desayuno una cena con mi hermana con mi familia pongo Bob Esponja mi hermana y yo nos vemos los diálogos hacemos bromas de eso sé que es un poco ¿cómo se dice? cringe para algunas personas que nosotros de la nada comencemos a hacer frases de Bob Esponja pero la verdad es que es parte de mi vida Bob Esponja fue la serie que me inspiró de niño a comenzar a dibujar y al final lo terminé odiando fue la razón por la que luego me quise hacer animador Bob Esponja me acompañó en mi vida además de Malia del Pony claro otra serie aparte de esa la verdad es que muy poco hay series que me encantan tipo el último maestro aire de Avatar me encanta la leyenda de Koga no me gusta tanto me gusta muchísimo Hank y ¿qué más? me encanta Gravity Falls de hecho desde ahí le comencé a gagar como que cierto amorcito a Disney Channel veo que ahorita hay una serie que se llama La Casa del Búho de Old House y de hecho sé que esto va a ser continuación de la entrevista que tuvieron bueno que tuviste con Ivana con Casquitos Kawaii cuando ella mencionó que tiene una amiga que se llama Melissa y la spoilea bueno Melissa también es mi amiga y también spoilea todo así que me voy a esperar a que la serie termine para verla pero en resumen es eso realmente My Little Pony si bien ha sido algo que me ha acompañado un año la verdad es que me ha tocado mucho el corazón me gusta mucho My Little Pony y me ha cambiado la vida para siempre la verdad me ha cambiado la vida para siempre todo el mundo me conoce como boxy por culpa de My Little Pony pero si tuviera que elegir entre My Little Pony y Bob Esponja seguramente terminé con Bob Esponja porque fue mi infancia así que tristemente no soy de la gente que lleva aquí muchísimos años veo a gente contando experiencias de que de que si fueron a una convención que si fueron a a Bronicón que si fueron a México a esto yo nunca he ido a nada siempre he estado muy en underground así que nada es que eso me dice ah mire maestro no no es cosa no es cosa tampoco es arrepentirse todavía hay mucho tiempo y probablemente incluso la G4 aparezca por mucho mucho tiempo después entonces además de que además de que en en donde vive estás mejor que en Chile donde es donde el donde el fandom fue abandonado por gente que no no lo supo valorar y solo lo sabía producir de lejos ya qué pena bueno qué se le va a hacer cosas que pasan cierto en fin ahora viendo que ya no hay tantos comentarios que te llamen la atención queda preguntar maestro algo que quieras decirle a la gente algo que quieras algo que quiera quejarse contra mí contra alguien mandar saludos abroche este es su momento gente del chat a ver voy a abrir el chat aquí porque no lo tenía abierto yo mismo me prometí abrirlo pero dije no porque seguro iban a comentar boxy got boxy humilde boxy frijoles así que dije nada bueno medio el tiempo de filtrar en segundo pero esperaría ser mío así que para la gente del chat no sé si quieran comentarme algo si quieran mandarme un mensajito si quieran saludarme aquí voy a estar para decirlos para decirles lo que quieran quieren que yo diga un audio quieren que diga yo que sé un diálogo de Bob Esponja lo que quieran solo quiero decir antes de abrir el chat que de todo corazón muchas gracias a las personas que están aquí yo nunca me he considerado alguien grande como se habrán dado cuenta siempre me he considerado alguien del del gesto siempre me he considerado alguien inferior siempre he querido motivar a que la gente cumpla sus sueños a que vaya a mejores a que intente esforzarse así que de todo corazón muchas gracias no saben lo mucho que lo aprecio la verdad es que no es fácil para mí hablar con la gente no tanto porque sea penoso ni nada simplemente me complica un poco conversar gente que me conoce lo sabe así que como explicarlo yo nunca he sido alguien que tenga muchos amigos sé que no tiene nada que ver con nada de esto pero yo nunca he sido alguien con muchos amigos yo nunca he sido alguien con muchos amigos yo para el que no lo sepa yo tuve mucho bullying en secundaria en primaria incluso en prepa me llegaron a recibir bullying porque yo siempre he sido una persona un poco curiosa sé que hay personas que me han llegado a conocer en persona y han dicho este tipo es súper carismático y así pero siempre he sido muy inseguro así que de todo corazón a las personas que llevan aquí que ni he visto cuantas hay por ahí pero de todo corazón de verdad muchísimas gracias créanme lo aprecio como no tienen ni idea comenzaría a llorar y todo pero no estamos para eso pero de verdad lo aprecio mucho no saben la felicidad que me hacen el tomarse un tiempo de su día como sería el domingo para simplemente escucharme hablar con el querido Amber así que de verdad lo aprecio como no tienen ni idea no está bien de a poco lograste ser lograste lograste tener talento y en en un par de años fuiste eres eres famoso en el underground como así decirlo nada 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 menos que decir bueno déjame vamos a leer los comentarios bueno adelante no voy a leer eso porque sé que nos banean literalmente nos banean si leo eso bueno vamos a ignorarlo a ver pone el dante coronado te quiero mucho boxy sigue así y llegarás lejísimo de todo corazón muchas gracias dante yo te llevo en mi corazoncito melisa ah mira melisa la que la que spoilea el el como se llama la casa bu la casa bu ahora di soy el más capo en diminutivo no 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 lo soy tengo mucho por aprender a ver que más creo que no lo entendiste en serio si no no lo entendí te queremos boxy aunque no me recuerdas Adonai pues si quieres un día me mandas mensaje me recuerdas muy bien tristemente no me acuerdo de todo el mundo no porque no quieras sino porque me olvido de todo claro estoy ocupado deja de lado que estoy ocupado me olvido tipo no me acuerdo que desayuné no entendió no no entendí lo siento banda soy soy muy idiota en mi cumpleaños en mi cumpleaños hubo gente que me estaba diciendo oye boxy como que huele mucho a ovo ya sabes el típico chiste de ovo y yo les dije que es ovo y luego me dijeron ovo boxy que es ovo y yo a cara gato que es ovo y estuve ahí como dos horas tres horas y llegó un momento donde hasta se estresaron y me dijeron boxy ahora en serio lo estás entendiendo y yo no que es ovo y estuve así así todo el gato que es ovo y la gente boxy escúchalo huele a ovo y yo que es ovo y seguí gritando o sea así que si ven que no entiendo cosas lo siento soy muy idiota bueno boxy te queremos mucho gracias 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 querido Daisy Glimmer es una intro de Breaking Bad no no te preocupes en el cuando bruni hay mucho igual ingenuo como quien habla así que ok tú ya lo sabes ya lo tienes claro a ver Jamie o el James pone TKM boxy recuerda tomar agua es verdad no he tomado agua la garganta ya la tengo algo seca de tanto hablar así que terminando esto me voy a tomar un gargafón de agua como quieras lo quiero mucho señor Jamie gracias por estar por aquí como quieras yo siempre tengo el vaso de agua y el otro de de Red Bull para tomar me estaría increíble ya tú sabes pero bueno a quien más podría enseñarnos la almacen de frijoles que no que no como ni siquiera como tanto frijol o sea si como como todos como frijoles obviamente como todos pero no tanto bueno tipo hoy hoy no comí frijoles hoy comí un sándwich se lo conté al señorito a ver al iniciar estuvo muy rico este sándwich en fin quienes más deben de andar por ahí yo supongo que sigue por ahí el Chris así que un saludito al Chris que es fácilmente uno de mis mejores amigos como el Dante Coronado como el Jager que vi por ahí medio vi también al Gael muchas gracias de verdad muchas gracias al Ivory algún día que regresará Club Foxy supongo que se refieren a los dibujos no sé por work no tengo idea no tengo idea saludos a Castro que está por ahí que él dibuje increíble la gente que quiera seguirlo puede buscarlo como R Castro es increíble lo que hace por favor síganlo que más el Andrés que anda por ahí es increíble también con el juego Fortnite de vez en cuando nos acompaña en mis transmisiones ahí en Discord dibujando el Jerry a Melissa ahí que me sigue spoileando de la casa de búho a la casquitos kawaii que debe de seguir ahí promocionando sus ponis bolita en fin que los quiero mucho a todos incluso a los que no mencioné de verdad los quiero mucho a todos por estar aquí está bien ay bueno sí tengo que felicitar también por considerar a tus seguidores y a quien y a todos tus amigos no seguro seguro que hiciste seguro que quisieron también verte acá respondiendo preguntas y dando y dando el tema a conocer tengo un amigo que se llama Pato y que también es amigo nuestro de Chris y mío en una de esas ah igual Pato estuvo por aquí saludos al Pato que estuvo por aquí el punto es que antier le conté esto les dije no pues hablé con el latino con Amber y al final sí me van a entrevistar y eso y el Pato y el Chris se pusieron de acuerdo para venir ellos y comenzar con el spam de Boxigota así que ah mira sí ahí anda holí Pato bien bienvenido aquí para el spam del Boxigota así que holí a ambos ay dios mío estás pero bueno uy también la hay los los destacados esta la Confesión Brony el cual ya leí y grandes confesión sí grandes debió ser difícil que perdieran su página pero la verdad es que suben contenido muy divertido más de una vez me he reído de lleno de eso no te lo pone mis historias también son vergonzosas pero bueno más o menos se entiende que tú tú estás arriba ya ah y por último la página que te da la fecha de hoy con imágenes de MLP dice bueno te manda saludos y dice Boxig ya te pagué la pensión déjame ver a nuestros hijos no lo siento los tengo en un lugar bonito que se llama Bodega lo siento no hacen mucho ruido así que creo que están bien saludos a imágenes de MonyPony cada día siempre veo sus imágenes ojalá algún día aparezca Boxig con un tenedor sería el meme definitivo aunque sé que nadie lo va a entender sé que nadie lo va a entender pero sería que lo sirve no si lo van a explicar también así que no hay problema en fin bueno y sin si no hay sin si no hay más comentarios y yo ya no tengo más más preguntas bueno eso pues maestro de verdad muchas gracias por muchas gracias por venir en realidad no pensé que o sea sabía que sabía que ibas a decir cosas interesantes pero no a este nivel dando consejos y dando dando a conocer tu supuesto o sea tu ya real humildad tu anécdota mis frijoles nada de todo corazón gracias señorito Amber por aceptar mi respuesta que sé que al final del día yo vine aquí porque me dio gracia el hecho de que todos me mencionaron y así pero gracias por haberme aceptado y tener esta pequeña plática la verdad es que estuvo muy divertido no hay problema yo hablo con cualquiera con quien lo pida ¿qué me va a decir? oye espero me gustaría tener dinero para pedirle una comisión se ve que es el teleónico y le gustaría le gustaría no pocos cuando quiera usted mándeme el dinero cuando quiera cuando pueda y yo mira enseguida pum ahí está bueno viene ahí así funcionan los negocios todavía se me olvida lo que iba a decir no se preocupe no se preocupe bueno creo que no tenía nada que decir solo en fin espero espero en alguna ocasión quizá yo le invite a un ya le invito a un podcast si a usted se interesa ahí veremos si es posible para lo que usted quiera yo estoy de verdad yo si me necesitan en algún lugar yo veo de qué manera llegar pero llego así que de nuevo si usted quiere para algo lo que sea de verdad usted pígame lo que sea yo perfecto ok ok ahí lo llamo entonces así que sin más queda de face nos vemos pronto si es posible si te quiere hasta luego hasta luego hasta luego cuídense mucho todo el stream adiósito igual muchas gracias y wow gente de verdad no pensé que iba a ser este tipo tan 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 sorprendente para este estilo cuesta creer que no cuesta creer que cuesta encontrar gente así de genial el maestro le decíamos lo mejor y no y no no voy a ser chiste ni de teneores ni de frijoles ni de oxigot parece que quería hacer espacio para eso para no tener eso pero bueno yo completamente satisfecho espero les haya gustado esta y todas las demás entrevistas que haya dado durante el mes en realidad yo yo no puedo creer que haya llegado tanta gente me emociona me llega llega razón saber que hay brones que hubo al son género si se le ponen a darse a conocer algunos que a lo mejor no tienen ni idea o sea no tienen la capacidad se me cancelan en el último minuto y si lo hacen es por algo en fin espero les haya gustado y se hayan entrevistado más adelante pero creo que me voy a dedicar a los gameplays nada menos y nada más así que sin más sin más se despide de acá el MS Amber de los ponifusitos y por cierto uy se me olvida saludos a saludos a todos los que conocidos a Dayan Didiem a Euge a White Dream la chica que tuvo tristemente el robo del hoy en la mañana y por supuesto a los de poner el latino a todos quienes no puedo nombrar a todos porque siempre se me olvida gente hasta la próxima pues gente hasta luego se despide el MS Amber de los ponifusitos hasta la próxima chao de los ponifusitos a los ponifusitos Gracias.